¿Para grabar desde aquí o nos vamos a llegar? Desde ahí lo ven mejor, más cerca. ¡Albert, que viene un coche! Y agárrate a la dos barras. De hecho, he visto arriba, por favor. Vale, mantente ahí. No muevas los pies durante un momentito, salvo que te pida lo contrario. Me he picado, la verdad. Vale, Manuel y el resto de la gente, en el momento en que estéis aquí, os voy a colgar la goma de los pies. Intentad no asustaros por el peso de la goma. Júntame los pies, Manuel. Vale, ahora te va a colgar la goma, vas a notar su peso. Sí. Vale, notas el peso, ¿no? Sí. Vale, adelanta un poco los pies para que te tire menos hacia adelante. Un poco más, un poco más, un poco más, un poco más. Ahí está, la muñeca es de famosa era, ¿no? La canción. Ahora, las manos a la altura de las caderas y de fuera para adentro. Tac, tac. De fuera para adentro. Las tienes de dentro para afuera. ¿Así? No. Tienen que venir de fuera para adentro. ¿Cómo de fuera para adentro? Baja más la mano a la altura de las caderas. ¿Dónde tienes las caderas? Suéltame esta mano, suéltame esta mano ahí. De fuera para adentro. Fuera, dentro. Fuera, dentro. ¿Vale? Eso es. Ahora. ¡Guillard! Lo tiene. Todo está ok, Manuel. ¿Cómo lo ves? Venga. Mira hacia aquí, que te tome una fotito. Todo está ok, con confianza, salta largo para adelante. ¿Vale? Vamos allá. Tres, dos, uno, Manuel. Dos, uno, Manuel. Fijaros en la sombra, el rebote, la sombra. Fijaros en la sombra allí. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá a su cámara! ¿Eh? ¡Vamos allá a mi cámara! ¿Qué te digo? ¡Guapo, qué! ¡Manu! Apartaros de aquí, que tenemos que cambiar la goma. ¿Qué te digo? Eh, desde...